Yo soñé esta mañana que me moría, que sentía una gran sensación de alivio Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sin duda no estoy francamente feliz Entre bucles autodestructivos, hice rutina de pedir auxilio Hice rutina lo de perder kilos, hice rutina al cambiar odio por cariño Es solo el futuro, no me estoy jugando tanto, ya veré mañana si conseguiré arreglarlo O si le espanto, o si le hago daño, el karma negativo ya no sé de qué hace cuánto Voy hasta el cuello de mierda y cada vez me importa menos, miento si digo que quiero Estoy sin tiempo ni dinero, el mundo es nuestro en un cartel en blanco y negro Como Travis, escapo a ver si me encuentro, se me hace grande el cuarto y mide 3 metros cuadrados Encerrado hagándome en lo que ha pasado, manchando en la alameda, escuchándome a los delgaos Me encontrarás al fondo en los artistas olvidaos Lo mejor que tuve también se lo llevo el tiempo No quedan recuerdos, estoy rozando el cielo, puta estoy besando el suelo No tengo claro ni miedo No tengo jordeles, tengo potra No tengo medallas, tengo fobias No tengo paciencia para idiotas Estoy donde siempre, esperando hacer historia Cada vez menos fento a la mierda que ando haciendo Vuelvo de paracuellos por lado, voy a 200 Rodaje y carretera, tengo cero y perdí el miedo La entrada al cielo, un futuro recto